Ninguno de los menas que roban, que agreden o que violan en la Casa de Campo de Madrid o en el resto de las ciudades españolas han venido a aportar nada a España, señorías. Necesitamos ayudar a los españoles a salir adelante, apoyar a las familias y fomentar la natalidad para pagar las pensiones.